Un silencio que representa la protesta de miles de personas. Cientos de negocios, escuelas y oficinas dejaron de funcionar en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza. La huelga rechaza la ley del Estado-Nación Judío, aprobada el pasado mes de julio por el Parlamento Israelí y que declara a Israel como Estado para el pueblo judío. Asimismo, retira al árabe como lengua cooficial e indica que el hebreo es el único idioma oficial del país. La huelga es legal, ilícita y es lo mínimo que podemos hacer por nuestra gente en contra de la ley racista del Estado-Nación. Los árabes, aquí en Israel como palestinos, no podemos ser separados de nuestra nación. Somos parte integral de la nación árabe-palestina. Israel argumenta que su declaración de independencia de 1948 lo define como un Estado democrático y judío, por lo que la norma solo reafirma el carácter que ya existe en la nación. En el país, alrededor del 21% de la población es árabe-israelí. Por tanto, consideran que la nueva norma es discriminatoria. La huelga es en contra de la política impulsada por Israel para borrar el nacionalismo palestino y el desplazamiento de ciudadanos de su tierra y trata de desocupar el lado palestino y a Jerusalén de los palestinos y su pueblo indígena. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que revisará la forma de fortalecer los lazos con las minorías, pero insiste en que no modificará la legislación.